Y hoy en Sexos Sin Guerras estaremos tocando un tema que normalmente las personas no conversan y son esos modales en la intimidad. Cuando comenzamos a salir con alguien, obviamente mostramos la mejor versión de nosotros mismos. Somos educados, amables, coquetos, entre otras cosas. Porque verdaderamente, ¿a quién le agrada una persona maleducada? Cuando pasamos a la fase de intimidad, y no me refiero al sexo, es a irnos de fin de semana, a pasar varios días con esa nueva persona, existen ciertas situaciones que se pueden dar, ser incómodas y que a lo mejor humanamente no podemos controlar. Sin embargo, pueden hacernos quedar como una persona sin modales. ¿Qué tan permisivos podemos llegar a ser? Si nuestra pareja, por ejemplo, se le escapa un gas o un eructo. Efectivamente es algo natural del cuerpo, pero seamos realistas, es algo bastante desagradable. De esta manera decidí hacer una lista de esas posibles situaciones y cómo enmendarlas. Por ejemplo, soltar un gas o un eructo. Yo considero que por más confianza que haya, es algo bastante desagradable. Y sugiero que la persona se retire, se vaya al baño a desahogarse. Puede pasar que eso se haga de manera involuntaria, solo quedaría a pedir unas disculpas. Muchos pensarán que soy exagerada, pero un mal olor le puede matar la pasión a cualquiera, así el hombro de la mujer esté demasiado bueno. Otro puede ser un mal aliento matutino. Les recomiendo que cargue su enjuague bucal en su carterita. Se enjuague la boca cuando vaya a hacer su orinada mayanera, para que así regrese a la cama y dar un muy buen buenos días. Otro de los puntos es ganas de evacuar. Les recomiendo que se lleven sus fósforos o ambientadores para que el baño no quede perfumado. Igualmente tratar de buscar otro baño que no sea que comparten en la misma habitación. Otro de los factores es dejar la tapa del inodoro arriba. Estimados caballeros, sean gentiles con esa dama. Siempre bajar la tapa para que ella lo pueda usar cómodamente. Y por último y uno para mí de los más desagradables es dejar los pelos en el jabón. Esto va para ambos géneros. Es algo desagradable encontrarse con un jabón lleno de pelos o cabellos o lo que sea, ya que siempre serán de dudosa procedencia. Probablemente entre la pareja este tipo de cosas no se habla, pero yo como soy la defensora de los sexos sin guerras, les hago mis más humildes sugerencias. Recuerde como siempre le digo, use la mente para que no se lamente. Recuerde como siempre.